Hola mis niñas lindas y mis niños preciosos de todo el mundo mundial, ¿cómo están? ¿Bien? ¿Bien? Sí, tía Claudia, muy bien. ¿Están bien? Muy bien. Veamos, a ver, veamos cómo está el ánimo. Manos arriba, va. Manos abajo. Mano en la cabeza. Mano en las orejas. Hay unos un poquitito lentos por ahí. ¿Cómo están? Ay, yo feliz de venir a mostrarles una nueva actividad de nuestro libro Hola Jesús. Adivinen quién no está. Adivinen. Miren. El amigo Ló. No está el amigo Ló. Se fue a pasear. La tía Ale me dijo, tía Claudita, ¿me prestás a Ló, por favor? Y como yo sé compartir, se lo presté. Pero podrán creer que me dijeron que iban a ir a pasear a, no sé, creo, escuché por ahí, que iban a ir a dar una vuelta por el espacio. Que iban a pasear por el universo. ¿Podrán creer? Bueno, vamos a ver cómo les va. Porque hoy no me contestaron el celular. Así que quizás, ¿por dónde andan? Lindos, preciosos, les tengo un regalito. Así que ahora quiero que se pongan cómodos y cómodas, bien sentaditos, porque la historia que les quiero presentar es maravillosa. ¿Preparados? Ya. ¡Preparados! ¡Pancha! ¡Pancha! ¡Suscríbete! 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 ¿Les gustó la historia que acaban de ver? ¡Ay, sí es preciosa, preciosa! ¡Yo me emocioné tanto! Primero estaba muy contenta Primero estaba como un poco enojada Después estaba contenta Después emocionado Imagínense por todas las emociones que pasé con ver esta hermosa historia ¡Me encantó! ¿Saben? Cuando vi que los polluelos no querían los pescados ¡Ay, yo sí sí! ¿Cómo la pobre mamita le va a llevar gusanito a los polluelos? Y fue tan lindo como terminó todo Linda historia, ¿cierto? Lo que hace es compartir desde el corazón El compartir con todo el amor Uno puede llegar a tener muy lindos amigos si sabemos compartir ¿Quién nos dirá hoy nuestro libro Hola Jesús? ¿A qué página vamos? Solitos Van a ir a la página ¿Preparados? Treinta y dos El tres con el dos ¿La encontraron? ¿Cómo que no? A ver por ahí Busquen la página treinta y dos En la página treinta y dos Veo cinco láminas Cinco Cinco fotos ¿Qué me querrá decir? A ver, a ver, a ver Yo veo por ahí Veo por ahí Veo por ahí Observemos A ver, a ver, a ver Yo veo a un niño que le está ayudando a la mamá a llevar los platos a la mesa ¿Qué más veo? Veo por ahí a unos hermanos que están jugando Sí, están compartiendo un momento entretenido Vimos primero a un niño compartiendo su ayuda a la mamá Ahí le está ayudando a poner la mesa Y también a unos hermanos que están jugando Están compartiendo un momento de alegría Observemos qué más ¿Qué más ven ustedes? Sí, una familia que está almorzando Están compartiendo un momento de amor al conversar, al almorzar, al comer juntos Yo no veo ningún celular en la mesa Veo que están compartiendo el almuerzo, el agüita y están los cuatro ¡Qué rico! ¿Qué más vemos por ahí? ¿Qué? ¿Qué tiene mascota? Sí, están compartiendo un momento de amor con su mascota ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Sí, lindo ¡Qué lindo el perrito! ¿Y qué más vemos? Veo también a ese abuelito que le está regalando un momento hermoso a sus nietas contándole una historia A lo mejor le está contando una historia sobre el universo y de cómo el abuelo fue a pasear a los planetas ¿No? ¿Los abuelos no pueden ir a pasear a los planetas? Sí, con la imaginación Con la imaginación de seguro fue a pasear y le contó la historia a sus nietas Mi abuelo me contaba unas historias, niños ¡Qué lindo! En estas cinco fotos vemos distintas formas de compartir Compartir con la mamá Compartir con el hermano Compartir en familia Compartir con la mascota Y compartir con el abuelo ¡Qué lindo! ¡Me encantó! ¿Qué vemos hoy? A ver... Vamos a ir a la página siguiente ¿Qué es la página? ¿Preparados? ¡Tan, tan, tan! Después del 32 viene el 33 ¿Y qué tenemos que hacer aquí? Dice En la casa compartimos todos Los cristianos compartimos siguiendo el ejemplo de Jesús La semana pasada aprendimos que Jesús con su milagro de amor pudo multiplicar los pescados para compartirlos con todos sus amigos Y también compartió el pan Y también lo multiplicó gracias a su magia de amor ¿Cómo podrían hacer ustedes una magia de amor en casa? ¿Cómo podríamos compartir? A ver... Una lluvia de ideas por ahí Por ahí escucho, sí Podríamos compartir, por ejemplo, ayudando a la mamá a poner la mesa Podemos compartir Podemos compartir Ordenando los juguetes con mi hermano o con mi hermana Podemos compartir Ayudando a la mamá, por ejemplo A hacer la cama Puedo compartir... ¿Qué más podemos compartir? ¿Sí? Muy bien ¡Ay, sí me encanta cuando me contestan! Muy bien En ese cuadrado blanco que ustedes ven ahí adentro de la casa Lo que van a hacer es dibujarse a ustedes Así, lindos, hermosos Y se van a dibujar haciendo algo que hayan aprendido a compartir Lo que ustedes quieran Puede ser también compartir una pelota al jugar con un amigo o con el papá Sí, también podemos compartir un juego en el celular Pero ahí ustedes se van a dibujar Recuerden con la palabra mágica que es compartiendo Compartir ¿Sí? ¡Bien! Me encanta ¿Saben qué? Yo sé que lo van a hacer tan bien Y se van a dibujar tan lindo Que... Vamos a... Ya sé Van a escuchar una canción Primero sí, vamos a recordar ¿Qué aprendimos hoy? Y hoy... Me voy a correr para acá mejor Y hoy aprendimos ¿Qué aprendido hoy? A lo importante que es compartir A lo importante que es compartir ¿Cómo lo he aprendido? Escuchando a la tía Mirando el video tan lindo que les regalé hoy ¿Cómo lo he aprendido? ¿Cómo lo he aprendido? Observando las formas de compartir en la casa Las fotos que les mostré Las fotos que les mostré Lo que hemos conversado la semana pasada y hoy ¿Sí? Que hay tantas formas de compartir Y lo importante que cuando lo hagamos Lo hagamos desde el corazón Y con todo nuestro amor ¿Para quién me habrá servido? ¿Será importante aprender a compartir? ¡Claro que sí! Porque todas las relaciones humanas Se basan en el compartir desde el amor Y si yo comparto Tengo muy buenos amigos Y muy buena relación con los demás ¿En qué otras ocasiones puedo usarlo? ¿Será importante saber compartir Cuando yo sea grande? Cuando yo sea pequeño Cuando yo sea grande Cuando yo sea abuelito ¿Saben por qué? Porque es el motor El motor El compartir es el motor Que va acompañado con el amor Para tener una linda relación Con las personas que nos rodean ¡Qué lindo es compartir! Y ser buenos amigos Los niños con las niñas Las tías y los niños ¿Cierto? ¡Ay bueno! Para que se queden con unas ganas ricas de compartir Les voy a dejar de regalo una canción Un besito Se me cuidan Y nos vemos la otra semana Si lavo mis manitas La llave hay que cerrar No rayo las paredes Guardo mi material Cuido y comparto Y así puedo ayudar Que aplauda muy fuerte Quien quiera participar Yo cuido las plantitas Yo las puedo regar Cuido y comparto Y así puedo ayudar Que aplauda muy fuerte Quien quiera participar Mi amigo está cansado Acaba de jugar Un vasito de agua Que puedo yo llevar Cuido y comparto Y así puedo ayudar Que marche al frente Quien quiera participar Yo traigo mis juguetes Nosotros no lo estáis Podemos compartirlos Y juntos disfrutar Cuido y comparto Y así puedo ayudar Las manos al centro Para terminar